Herrera se prepara, Herrera prepara! Julio César sacaba, dicen los referis que el balón le corresponde a Brasil. Rebota entonces, este es Dani Alves Neymar! ¡Lutable! ¡Sobresaliente monumental Paco Bebo va! A media altura y la saca pegada al palo derecho. Era gol de Brasil con la Françoa, sacó una pelota extraordinaria. Que atajada acaba de ser Ochoa, este es Ochoa, bajo los postes. Impresionante atajada. Hay que sostenerla, sigue Neymar, sigue Neymar, sigue Neymar, hay que sostenerla, hay que sostenerla. Saca la pelota México, se multiplicaron entre mil, entre mil doctor. Porque aparte Freda es un grandísimo. Entonces fuera el ayuno, pruebe el ayuno, a ver Vázquez, 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 Vázquez! ¡La pelota pasa cerca! Iba llorando el trazo de Vázquez, en una eternidad, cuánto tiempo se tardó en dejarla entrar. Llega el trazo de Neymar, están todos habilitados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Manifí! Tensión con Bernada, tensión con Bernada, llega y levanta la cabeza, la pide Neymar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Más o que más aplauda! Sí, porque se nos venía la noche, dijo Ico de no sé quién. El gallo se anima de piernas, ¡oh, oh, oh, oh! ¡El balón raspa el palo! ¡Giovanni! ¡Giovanni filtrando, Giovanni sigue, Giovanni, 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 el disparo, pelota de Diaba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos al área, Herrera, que engancha Herrera, golazo, 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 golazo! ¡El travesaño! ¡El balón se escapa, pasa por encima! ¡Warriors son los mejores momentos de México del partido! ¡Aquí está el silbatazo de Shakir, llega Neymar! ¡Pasa cerca del palo derecho! Sigue Bernard, presenta el dulce, mete un grandísimo centro. ¡Atención con esta! ¡La baja, la baja, la baja! ¡Dispara un poco a Memo! ¡Llega Neymar, Neymar engancha! ¡Sigue Neymar, busca! ¡Daniel Vendini a final! ¡Mete en la diagonal retrasada! ¡El balón estapado, Paco Memo, otra vez en el fondo, Jorviño! Otra vez Memo, aguantando atrás, aguantando hasta el último. ¡Esto Brasil es peligroso! ¡Tiene a yo, tiene a yo, filtra a yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo no! ¡Tú no! ¡Yo sí! ¡Buscan, defienden once, llega la bola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paco Memo! ¡Al Corcovado! ¡Paco Memo al Corcovado, sí! ¡Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la ingle! ¡De buche, de nana y nena pil! ¡Paco Memo al Corcovado, doctor García! Sí, realmente, voy a decirlo, miquísimo François Memo, perfecto David Luis, sigue México, buscan todos, ¡el disparo! ¡Arriba del travesaño voló! ¡Voló Julio César guardado, la quiso, la quiso! ¡Atención con Jiménez! ¡Jiménez, Jiménez, Jiménez, Jiménez! ¡Julio César! ¡Julio César recuesta mano derecha, cuando ya quería hacer el gol otra vez de su vida! ¡Voló Julio César! 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 O sea, nos llevaste de Moscú a Berlín, ¡está bien! No había posición adelantada, la barrida dentro del área, ¡el disparo! ¡Alemán! Llega entonces la Junta, contra cinco a la barrera... ¡Fue mejor la previa que... lo que pasó! ¡Caray! Complicada para Bella, pero la recuperan entonces, Héctor Miguel, le va a preparar. ¡Héctor Miguel! Se mueve en línea el equipo germano, llega la Junta, clavó el centro, puede ser el primero. En el fondo está Manuel Neuer cuando la ganó Moreno Muy buena jugada del equipo nacional porque aparte tira la elección Para Kimmich, hay tres en el área, todos al segundo palo Llega el centro ¡Solciado! Doctor García por el amor de Neusport Para Alemania, llega Hummels Original, rebote, Draxler Miguel Filtra, la bola la tiene Hernández Llega Hernández, llega Hernández, se da la vuelta Se perdió la oportunidad El trazo va para Werner, la bajó como Dios ¡Sigue Werner! Filtra contra Salcedo, Draxler, lo cierran bien, la tiene Kroos Kroos puede impactar, el disparo Lo da remoto, Ochoa Muy bien, muy bien México está apretando muy bien Se está arriesgando el todo por el todo, ¿no? Y eso parece que... La gana otra vez, Nozano, está muy nervioso Alemania Llega la Jun ¡No, oye! La vela, la llave a la Jun ¡Está la anotación! Le faltó de Osorio Imagínese usted lo que estamos hablando Y llega Hernández, Hernández contra Huateng La dejan para Lozano, está el primero Lozano, engancha Lozano El primero, Lozano, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! El gol lo hace Lozano En un contragolpe feroz, fulminante ¡Viva la bola, atención con esta jugada! ¡Llega Quedira! ¡Pum! ¡Llega Quedira! ¡Balón separado por un centímetro! ¡Prácticamente Salcedo le cambia el rey! Hernández, la tiene Hernández, la tiene Hernández, la tiene Hernández, la tiene... ¡La tiene Hernández con vela, no lo puedo creer, casi me voy como Condorito! ¡Era hacia atrás se pega guardado! ¡Qué forma de desperdiciar, madre santa de Dios! ¡No lo puedo creer por el amor de todo lo santo! Guateng amagó, se quitó a dos, sigue Guateng, clavó el centro, ¡el rebote! ¡Una media chilena cucarachesca impresionante que se lanzó por ese lado! Kimmich por poco es golazo de Alemania. La pelota le queda atrás al lateral derecho Alemán, sí, como una cucaracha. Desde el centro está Berre, la busca, ojo con Draxler, Draxler prepara, ¡Draxler! Van a lado, velocidad y mucha, pero mucha claridad. Otro centro, Hummels, ¡el impacto! Si no lo botan amagó con disparar, prefiere tocarla, van con todo, otra vez, ¡impacto! ¡Se va desviado! Pero Kroos es una verdadera, Reus es una verdadera fiera. El mejor futbolista alemán y eso que lleva 17 segundos en la cancha. Primero siente, luego intenta. Hay cuatro en el área, el centro no cae, ¡la tiene Toni Kroos! ¡A un lado del arco de Ochoa! Una gran jugada del equipo alemán. Va a ser tu culpa, Lajun, sigue Lajun, viene Lajun, sigue Lajun, sigue Lajun, ¡arri! Y toca, ataca el equipo mexicano, a ver Lajun, por el amor de Dios, ¡Lajun! La banda cruzada de pierna derecha, violento disparo, simplemente pasa al lado. Están buscando el empate, últimos minutos del juego contra Rafita, el disparo. Brand viene, Brand filtra, ¡qué buena bola! La tiene Reus, el centro, la tiene Gómez, la tiene Gómez, la tiene Gómez, la sigue Alemania, ¡sáquenla por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Le pega Brand! Madre mía Por lo que estamos sufriendo En la cancha de los líquiles Siguen seis buscando el centro Boate Ochoa Vamos Pagani Acaba esta maldita cosa Salió Ochoa Tomás Llega el liste ¡No se acabó! No lo puedo creer ¡Utta mal! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡He sufrido en el Día del Padre! ¡México le dio en la madre a Alemania! ¡Alemania, doctor!